Agustín Ramírez, vocalista de Los Caminantes, vivió en esta casa del centro de San Francisco del Rincón. En la calle Concepción inició su amor por la música. Benjamín Medina Sánchez fue primo y compañero de juegos de Agustín, cuyo deceso se confirmó este jueves. En 1993, la Administración Municipal en turno colocó una placa en honor al cantante. Honor a quien honor merece. El pueblo de San Francisco del Rincón se congratula con la celebración del décimo aniversario del grupo. Se lee en la fachada del hogar de Agustín Ramírez. Benjamín recuerda que desde muy joven, su primo mostró las aptitudes musicales que lo llevaron a fundar Los Caminantes. Estaban chavos, unos 15 años, 20 años. Estaban botucitos y ahí estaban. Y luego pues si estudiaron ahí en Santana del Fondo y todo, pues ya se fueron. Estudiaron música y empezaron a... Ya se fueron para el otro lado y ya se hicieron. San Francisco recordará con cariño el legado de la agrupación, tal como Agustín nunca olvidó sus orígenes. Cuando andaban aquí, luego ya se... Creo que ahí iban a la salida de Santana del Fondo y ya cuando hiciste el grupo. Ahí tocaban, cada año venían. Con información e imágenes de Jonathan Juárez, Correo al Punto.